Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Alba Díaz Martín está viviendo una experiencia que seguro no podrá olvidar jamás. A sus 22 años, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, el cordobés, ha puesto rumbo a la isla de Emefangano para prestar su ayuda a los niños de un un orfanato como voluntaria, a través de la Asociación Índigo. Tras su llegada y haber compartido sus primeras horas con los pequeños que viven en el centro, Alba Díaz ha expresado cuáles han sido sus primeras impresiones y ha enseñado cómo ha cambiado su vida desde que está allí. Tras terminar su carrera universitaria de Business Communication, en el College for the International Studies, la hija de Manuel Díaz, el cordobés tenía muy clara su intención de vivir una experiencia tan enriquecedora como esta antes de dedicarse a una profesión relacionada con sus estudios. ¿Quieres saber cómo está siendo esta experiencia que seguro cambiará su vida? Dale al play. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.